El gobierno revolucionario de Venezuela cae. Primero imagínense la desestabilización de nuestra patria. Rondón no ha peleado todavía. Dice una vieja voz que viene de la independencia y luego se convirtió en canto. Rondón no ha peleado todavía. El pueblo chavista todavía no ha peleado. Dejen quieto a quien quieto está. Ahora, no se imaginan ustedes la fuerza volcánica que tiene nuestro pueblo y la unión cívico-militar que está cohesionada y circunstancias que agravaran la agresión contra nuestro país desde adentro y desde afuera, lo que harían es cimentar para los próximos siglos la unión cívico-militar y nuestro pueblo combatiría. Combatiría. O sea, la última vez duró 47 horas un gobierno oligarca en Venezuela. En este mismo salón, aquí arriba, le quitaron el retrato a Simón Bolívar. Seguro algunos corresponsales no saben nada. Este retrato histórico que está aquí de Simón Bolívar fue lo primero que quitaron los golpistas el 11 de abril cuando entraron a este salón. Y aquí mismo se levantó Pedro Caramón Estanga, puso su mano así y se autojuramentó ante él mismo como presidente de la República de Venezuela. Le quitó el carácter de Bolívar, le quitó el carácter bolivariano a la República. Y no duró desde su autojuramento 47 horas para ser sacado por un pueblo que apenas tenía dos años, que apenas sabía caminar, un pueblo que apenas tenía dos años en Revolución. El presidente Chávez se lo dijo mil veces, mil veces se lo dijo. Y bueno, ese pueblo hizo el milagro de salvar la vida de Chávez. Ya en ese momento se hubieran matado al comandante o lo hubieran secuestrado en el avión de siglas norteamericanas que vino a buscarlo. La revolución hubiera tomado un carácter violento. Ustedes saben que hay revoluciones violentas y revoluciones pacíficas. La nuestra es pacífica, democrática y constitucional. Y así queremos que sea por siempre. Chávez consiguió el camino de las revoluciones pacíficas para América Latina que le costó la vida a Salvador Allende. Chávez lo consiguió, lo consolidó. Y América Latina está viviendo un renacer. Y en el renacer de una nueva independencia está viviendo el renacer de nuevos movimientos revolucionarios, antiimperialistas y socialistas. Es el destino de América, el socialismo. No hay otro. Imagínense ustedes, el día H, a la hora cero, es que dicen, ¿verdad? La planificación, el día D a la hora H es la cosa. Casi lo mismo, pues. La hora cero es cuando empieza algo. Imagínense ustedes, bueno, nos tocó pasar a la resistencia, pues. Y se desestabilizó Venezuela, imagínense ustedes. Vamos a hacer una película, pues. Y nos toca pasar a la resistencia un mes, dos meses, un año, no sé. Nosotros extenderíamos la resistencia a todo el continente. Tenemos planes para eso y fuerza para hacerlo. Yo no estoy hablando por hablar. Hablo por los campesinos, por los obreros, por los estudiantes, de los grandes movimientos populares de toda América Latina. Que nos mandan su compromiso. Y solo esperan una señal. Una señal. Y Venezuela está a la vanguardia de los procesos revolucionarios y de cambio de América Latina, del Caribe. Y todos los amigos que tenemos en el mundo, en el Medio Oriente, en el mundo islámico, en el Asia, en África.